En un momento de la fiesta le pregunté, yo tenía 96 años, le pregunté, oye maestro, ¿y usted por qué se decidió a estudiar música si usted es un autólogo? Me miró así, digo, con mucha condescendencia, a un muchacho ahí que estaba preguntando en la cosa y le dijo, mira amiguito, uno tiene en la vida que hacer lo que le es fácil. Y eso parece una respuesta tonta, pero a mí me definió mucho porque la verdad, si logras hacer lo que te es fácil. La modelo, en el estudio la modelo, en el paisaje urbano, la modelo en el paisaje rural, la modelo vestida, entonces era una cosa demasiado clasicista y realista, y eso es bueno, porque no me aprende a dominar la forma y todo, pero yo quería otra cosa. Entonces, en artes de clases con otro maestro, en fin, mi profundización en el lenguaje artístico, digamos, en la búsqueda de una línea propia en arte, sí, sí fue por un camino más autodidacta en ese sentido. Sí, 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 pero estudiaste en el DF. Focalizado, porque allá me dediqué, al principio me dediqué a la difusión de la cultura maya, y me parece muy chistoso porque, bueno, la idea era enseñar lo que significa esta cultura y la importancia que tuvo en esta época en América prehispánica. Entonces, los mayas en las rocas, los dioses mayas, hice hasta un libro sobre el Popol Vuh, o sea, yo llegué a meterme bastante en eso, el libro maya de los Popol Vuh, todo enfocado a enseñar, divirtiéndonos, pero una vez, dije, oye, estaba como muy saturado de estar estudiando y tal, y voy a hacer un divertimento, voy a agarrar el Kama Sutra y lo voy a convertir en un maya sutra, es decir, voy a crear la idea de que se encontraron unos papeles perdidos allá en un poblado maya, y que ahí estaba el código este de maya sutra, que era anterior al Kama Sutra, pero realmente es una transcripción. Pero esto me permitía, pues, dedicarme más a dibujar y no tanto a la parte intelectual de leer y estas cosas. Entonces, necesitaba un relax. Pero lo más chistoso de este asunto es que el libro más vendido fue ese, es decir, y se tradujo a varios idiomas, bueno, todo se traducía, pero este, del maya sutra, rompió récord de venta, sobre todo en idiomas alemán. Yo no sé, yo no sé en qué tipo de situación habrá, pero esto ya, entramos en un terreno de psicoanálisis, pero no sé, se vendía mucho. Hay algunas imágenes sacadas en la exposición. Sí, sí, ahí se dan unas imágenes del maya sutra, no del maya sutra. Debo aclarar que es muy, digamos, júdico, júdico. Sí, entonces es que yo cambié todos los nombres, o sea, este, pues, si allá se llama, es que es necesario que entremos en esos detalles. Que es que lo, en todo caso es una extensión y casi que cae en la trampa. Sí, 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 es que tiene su, tiene su, tiene su veneno. Ah, Néstor es, sí, sí. Esto es una cosa, esto es una experiencia para mí, fue nuevo, porque esto tiene que ver con las redes sociales. Este, yo había hecho, después de la divulgación de la cultura maya, me di cuenta que en realidad para conectar más con la gente de ahí, de esta región, tenía que hablar de la cultura yucateca. Entonces, el primer, lo primero que hice fue un libro que se llama Pasaporte Yucateco, y lo menciono porque fue sorprendente, es decir, la edición de un libro, voy a hacer para decir, la edición de un libro normal, digamos, de un doctor normal, en una capital como el DF, por ejemplo, como México, como Ciudad de México, puede ser, digamos, dos mil ejemplares, y si se venden en un año, bueno, tengo que meter este tema comercial y todo, porque bueno, si se venden en un año puede darte por bien servido la editorial, lo pensará, a ver si te lo vuelven a editar y tal, bueno, esa es la idea. Lo digo porque, para hacer la comparación o no, en provincia, yo hice este pasaporte yucateco y la primera edición fue un 16 mil ejemplares, era una locura, el tipo de la editorial de librerías te decía, oye, pero es que tengo esto de mil en cada librería, era una cosa. Y eso yo digo, bueno, ¿esto qué es? Entonces me di cuenta que es que había mucho sentido de pertenencia, y esto es una cosa importante porque Yucatán es una zona geográfica en México muy, muy aislada, digamos, aislada, ahora ya menos, pero es aislada, entonces, hay mucha cultura, mucho sentido de identidad cultural en un espacio geográfico muy reducido, y esto crea una situación muy particular. es como, yo diría que es como, ellos son como los catalanes en España, así como los vascos, la gente que está afuera y está adentro, y de forma parte del país, pero se saben diferente. Todo esto por la enorme influencia que tuvo la cultura maya en el desarrollo de la cultura yucateca, al punto que hay palabras, es decir, hay una manera de hablar que está muy saturada de mayismo, es decir, de expresiones mayas, la gente habla con mucha naturalidad. Entonces, este libro de pasaportes fue una cosa así, y se ha seguido editando y se sigue editando, entonces, cuando salen las redes sociales, yo creo que un personaje que es una mestiza, una mesticita muy bonita, con su hipi, sus flores, pero incrustada en la modernidad, es decir, ya no es la imagen de la mestiza rural, sino una mestiza que tiene conciencia social, que es una persona que valora mucho su propia identidad, que en estos tiempos, pues, está muy amenazada por el bombardeo de imágenes y por Trump. Bueno, no es otro tema. Yo me prometí, cuando fui a México, no voy a hablar ni a hacer un dibujo más de política. Falta no me ha dicho. Entonces, este personaje se disparó, es decir, una vez nos fuimos a dormir con 300 seguidores y el siguiente había 500 y después 1000 likes diarios, y fue una locura, entonces, es muy querido, la gente ya tiene mucha representatividad en la región, al punto que mi esposa, Eliana, que es un poco más, digamos, práctica, que yo, decidió hacer un negocio. Y entonces, hay un negocio montado sobre el personaje y yo tengo que decir, la cosa de la cultura se puede vivir, es un descubrimiento increíble, interesante. Ah, bien, dejemos que ella nos diga eso y nos cueste eso. Eliana. Sí, claro. Ah, qué bien. Vamos a llamar acá al escenario a Eliana, pero yo quiero decirte, Donia Guay. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Ay, emocionada de regresar a Colombia, pero con la seguridad que me voy a regresar a Yucatán. Ese es el detalle. Bien, es un personaje creado por Javier, pero que en su totalidad se le debe mucho también a Eliana. Entonces, ¿cómo es eso, Eliana? ¿Cómo surge en su integralidad ese personaje? Donia Guay, como nosotros decimos, es el corazón de Yucatán. ¿Sí? Es un personaje que tiene la esencia de lo que somos nosotros yucatecos. ¿Qué es Doña Guay? Doña Guay es una mujer que tiene una fuerza que le caracteriza, que tiene una valentía para hablar de su propia cultura. Es una mujer que muestra con muchísimo orgullo lo que somos y con muchísimo amor hacia los demás. Entonces, cuando nosotros decimos que Doña Guay es parte de este nuestro ambiente lleno de cultura, de tradiciones, en donde la gastronomía, la manera de hablar nuestra, es un sello para poder identificar lo que es un yucateco, pues, estamos hablando de Doña Guay, ¿no? y Doña no es Doña, como ustedes habrán oído, porque en Yucatán toda nuestra manera de hablar está relacionada con nuestra influencia maya. Todo nuestro estilo, nuestra pronunciación, la forma como se forman los ponemas, pues, tiene la influencia maya y en maya no existe la ñ y entonces no decimos Doña, decimos Donia, no decimos Niño, decimos Niño, Niña, y no solamente en esas palabras, no, también, por ejemplo, en maya no existe la terminación de la ñ, luego no decimos Pan, decimos Pam, ¿sí? no decimos También, decimos También, entonces tenemos toda una manera de hablar. Yo no soy su marido, yo soy su Bochito. ¿A eso que está con su Bochito? Pero ese nombre no tiene nada que ver con el maya suca, ¿eh? Debo la cara. Eso tiene una clave, ¿no? No, soy su Bochito. Bueno, el trabajo de campo que se hizo para el maya suca, eso ya es tema para el trabajo o bueno. Poco a poco se va a revelar la cosa del tema para estar aquí vaginando. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que decirles, darles un ejemplo de cómo hablamos nosotros los mayas o cómo hablamos nosotros los yucatecos y cómo habla Doniahuay, yo podría decirles Maepurush, mira ese con su flus azul pavo que está parado en la esquina. ¿Entendieron algo? Español puro Sí, solo la esquina, ¿verdad? Este, mare, una expresión muy típica de ahí, ¿no? Una muletilla. Purush en maya significa gordito, ¿sí? Colis, pues, calvo, ¿sí? y azul azul pavo es un traje entero de azul oscuro donde tenemos una serie de combinaciones porque al hablar no solamente hablamos con palabras mayas sino también hablamos con palabras castizas pero que no se utilizan ya en otras regiones, por ejemplo, es muy dado poder decir eh, niña, negociame esa negociante que está negociando mi hamaca. Digo, ¿cómo sabe la diferencia? Por la manera como mueves el índice, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces, es una manera diferente de hablar, ¿sí? Pasa ahí, yo todavía no lo logro desentrañar, pero mucha gente llega a Mérida que es la capital del Estado y se encuentra con un monumento hermoso, un monumento a la bandera y resulta que ese lo hizo Romulo Rosso, un colombiano que estuvo allá un montón de tiempo. A mí, ahora mismo me dicen y la gente me lo dice. Oye, pero lo que tienen los colombianos aquí, digo, en Yucatec, lo que tienen los colombianos aquí que están haciendo cosas aquí en Yucatec. Entonces, me ven con mucho cariño. La verdad es que a mí me han aceptado mucho. En la Feria del Libro la gente me dice ¡Qué bueno! Que un extranjero valora nuestra cultura y eso me parece que está bien siendo que uno se está metiendo en una cosa que uno no conozco. Bueno, yo sí lo conozco porque realmente Doña Guaya ha sido creada para ver si entiendo a mi mujer. Cosa que como era de esperarse no se ha logrado. Lo que él no sabe es que su mujer lo tiene a base de agua de pozo en jícara como se dice ahí ¿no? Así es como enamoramos. Ya llevo ocho pozos en estos 35 años. Prepárese, maestro, para lo que viene. el personaje yo conozco muy bien que es Máxima una palanquerita que además nos llevaba a la punta ya una palanquerita hermosa. yo voy a tratar de explicar el sistema en el Caribe. Esta región es más grande que Yucatán pero los lazos culturales son iguales. Entonces, empecé con un personaje que se llama Máxima y hasta ahora va subiendo porque ya tenemos en igual que hay casi 80 mil seguidores nosotros tenemos ahora aquí como Máxima hace un año que empezó como 5 mil o 6 mil y va avanzando. Entonces, entonces, estamos tratando de yo, bueno, para mí es muy grato esto de empezar a mostrar mi cultura así. Así que no se diga que aquí no hay equidad de género. Excelente. Vamos a tener la oportunidad entonces de conversar con Máxima, ¿cierto? Pues sí, por lo menos la vamos a ver. Excelente. Creo que Ileana nos va a presentar un video pero antes de la presentación de ese video no podemos dejar de tocar este tema que me parece interesante. Hoy en día hablamos mucho sobre todo en los medios académicos de lo que es la multidisciplinaridad la transdisciplinaridad etc. ¿Tú has tenido la experiencia de eso de pronto de conjugar dos, tres tipos de arte en un trabajo tuyo? Por ejemplo es un concierto de Mozart Ah, sí, sí, sí. No, eso es muy interesante porque esos son esos son conciertos con sinfónica. O sea, esto es yo escribo un guión y un actor se encarga de narrar pasajes determinados de la vida del compositor y eso se alterna con cuando él va hablando corta su diálogo y entra la música y entonces entra el dibujo de humor una escena de lo que el actor ha narrado. Esto es muy significativo para mí porque significa como ponerle un smoking al humor gráfico que siempre ha sido considerado como un arte menor. Entonces para mí es muy representativo y otros colegas me lo han dicho. Es como un performance a la vez tú vas dibujando. Sí, va saliendo el dibujo en vivo, sí, sí, es muy interesante y muy bonito y una experiencia muy particular con la música. Bueno, yo creo que en este momento vamos a dejar que Javier haga ya su charla de Vallenato y este, sí, 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 ya hay mucho de Doña Guaya aquí. Entonces, te deno, viste que sí, se puede, Maxima. Me ha envolatado. Me ha envolatado el, embolatado, eso es ni de las palabras que hay que grabar. Es que se va a envolatado. Es que se va a envolatado. Vallenato Surgió una nueva raza, el Vallenato, una nueva raza en el Caribe. Eran tres culturas en una que dieron lustre y vida a lo que hoy es la cultura vallenata. De ahí salió el tambor, el negro, la huacharaca y el acordeón del mar. Y de los tres salió justo por el canto. Pero los primeros cantos que se acabe la vaina. Yo tengo un recaudo cero para Lorenzo Miguel que me trazo de pulsero y me hace pulsero en cero. Me lleva, no me lo llevo yo para que se acabe la vaina. Ay, morale, a mí no me lleva porque no me da la gana. Moralito, moralito, no se creía que la vaina, que la vaina iba a ganar y cuando me halló tocar me cayó la gota fría. Ay, al cabo la compartía. que miro no salió mal ahora necesito a mi mamá solamente para ofender para que usted también se ofenda. Ahora necesito a la vera ahora me siento esto bravo porque vive este color que se unbe tanto de sí y no se deje dar el sol. Si acaso yo me muriera me muevo mi corazón y me lleve al cementerio este pedazo de la corpción. Este pedazo de la corpción ahí lo metemos en la magia. Este pedazo de la corpción ahí lo metemos en la magia. Ay, yo tengo mi corazón y parte de mi alegría. Por una feliz coincidencia el maestro cumpleaños hoy. A nombre del encarnador que nos va a plazarte el maestro cumpleaños. Además ya tiene 60 años de vida. ¡Aplausos! ¡Sí sopla! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Debo aclarar que yo no soy muy amante de estar cumpliendo años pero como los seres humanos estamos acostumbrados a dividir las cosas por décadas por una extraña razón. Esta década se está. me siento muy contento y muy agradecido primero porque se ha dado más feliz coincidencia y segundo porque bueno voy a divertirme en grande ya. ¡Aplausos! Bueno, gracias a ustedes por venir aquí a acompañarnos y un abrazo y un abrazo para el maestro Javier Pérez. ¡Aplausos! 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 Gracias.